Las tres gracias, nuestra cita diaria. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Las Tres Gracias. Claro que nos vamos multiplicando, es de las gracias, las gracias. Cada vez tenemos más amigas, más gente que nos acompaña en el programa, que viene, trata temas interesantes. Y hoy no queremos que nadie esté solo. Sí o no, hoy no se vale la soledad, pero es que cada vez se hace como más complicado conseguir pareja. Yo no sé. ¿Ah? ¿O no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. La mayoría de amigas que no tienen solas o separadas o solas o algo, la verdad es que hay una abundancia escasez, porque hay mucho ocupado o mucho con el otro género. Sí, no. Pero yo no sé si es por cuestión también como de generaciones o de edades, pero de pronto para las niñas de 15, 16, 17 años no es tan difícil. Pero a medida que vamos creciendo, se hace un poquito más complicado conocer gente, socializar con ella. Para quienes han tenido relaciones que han terminado en separaciones, pues dicen, bueno, ¿y ahora qué? Ya repartimos los amigos, yo quedé para el otro lado. ¿Cómo vamos a hacer? Exacto. Hoy vamos a hablar de un plan que hay, solos y solas, y cómo puede uno conocer gente sin correr riesgos, conocer gente que a veces ni siquiera sea la intención de, este será el marido o el hombre de mi vida, pero amigos con quien pueda compartir aficiones y buenos momentos de la vida. Así que bienvenidos y esperamos que nadie esté solo ni sola. Así es, que nadie esté solo ni sola, de verdad. Que lo que decías es muy cierto, yo creo que también, porque a medida que pasan los años, las personas nos volvemos un poco más selectivas y exigentes al momento de encontrar una pareja. Sí, total. Porque yo creo que igual, pues, hombres separados, mujeres separadas, hay muchas, el problema es encontrar a esa persona especial, encontrar a esa persona como que tenga las mismas características, los mismos gustos, y que de verdad se vuelva un compañero de vida. Pero no solamente... Yo creo que encontrarlo también es cuestión de suerte. Es cuestión de suerte y creo que también en eso tiene mucho que ver como el momento de la vida que estás viviendo. Lucero hablaba de que para las sardinas de 14, 15, 16 años es muy fácil, pero es que si tú te pones a pensar, uno en esa edad de la vida tiene sus compañeros de colegio, los compañeros de la universidad, entonces su círculo social es mucho más abierto. Conforme va creciendo, el círculo social se va volviendo más cerrado, y uno llega cuando uno es separado y dice, yo no me voy a salir sola ahí por ahí en la calle, voy a pensar que me estoy poniendo un letrerito. Se vende. Y los amigos del metropolio por lo general son parejas, entonces ya queda uno como en par, queda como no, no, y son los amigos también que eran de la pareja, entonces se hace cada vez más complicado. Pero que sea nuestra invitada, Alexandra Arboleda, que gerencia justamente uno de estos grupos, quien nos cuente, es real, o sea, a medida que nos vamos haciendo más grandes, va siendo más difícil conocer gente y abrir nuestro círculo social. Hola, ¿cómo están? Sí se vuelve más difícil, pero sin embargo uno debe buscar como estrategias también, ¿cierto? Para eso en las agencias de viaje manejamos paquetes especiales para salidas de solas a solas. ¿Cómo puedo hacer yo para disfrutar de esos beneficios sin que se me vea el desespero? Porque es que una de las tácticas para la gente es la ley, no voy a hacer el hambre. Todos están desesperados allá, esa es la ventaja, no mentiras. Todos están en la misma situación. Entonces se hace muy rico porque son actividades específicas para ese segmento o para ese grupo. Entonces llaman dos amigas, yo me quiero escribir en la excursión por decidir de Cuba, ¿cierto? Pero si comparto con otras dos muchachas es maluco, yo no antes rico porque se integran. Y las actividades que realizamos son pensando en ese segmento. Entonces cómo hacer fiestas o actividades un poco... Más lúdicas. Más lúdicas, sí. Donde haya un acercamiento cuerpo a cuerpo. Lo primero es que yo digo, me muero de pena de ir a conocer gente. A veces es muy difícil. Sí, hola, ¿cómo estás? Soy sola. Sí, sí, sí. Pero el que te van a presentar seguramente te va a decir, hola, ¿cómo estás? Soy sola. Sí, pero ¿cómo son esas actividades? No, pero también hay que tener en cuenta algo que la idea no es para ir a buscar novio o novia, sino también para buscar amigos. Gente con quien compartir, salir, ir al cine, ir a un restaurante en la noche. Eso es como lo más importante. Sin embargo, también salen muchas parejas y uno cree que no salen parejas. Relaciones de corto plazo, largo plazo, pues uno hasta allá no lleva pues como tampoco un control. Pero las actividades que hacemos son en la discoteca específicamente por decir algo, la pijama más sexy. ¡Ajá! Se pone caliente como los eventos, sin pasar tampoco a lo vulgar, a lo incómodo. No, entonces son actividades ricas, también hacemos muchas actividades en la playa, juegos deportivos, cosas sencillas, pero lo que buscamos es integrarlos, que rompamos esa barrera como de la timidez, la pena, no te hablo, el letero que tú decías, estoy en venta, búscame, no. Me rifo. ¿Cuáles son esos destinos más llamativos para las personas que están solas y que buscan estos espacios? Bueno, hay diferentes, en Colombia en realidad la oferta no es muy amplia como por las agencias de viaje, pero el que más buscan es San Andrés a nivel nacional y Cuba a nivel internacional. Hay que tener en cuenta también que si yo quiero participar en una de estas salidas o excursiones específicas para solas y solas, es en septiembre. El mes de amor y amistad. El mes de amor y amistad. Para nosotros, para el resto, no. Se reúnen antes, es decir, como la reunión de quinceañeras que uno conoce, pues los papás se reúnen, las niñas se conocen y todo. ¿Ustedes en Medellín hacen una integración antes del viaje o se conocen en el avión y todos vamos para San Andrés? Nos conocemos en el avión y todos vamos para San Andrés. ¡Ay! Por lo general, ¿quiénes van más hombres o mujeres? ¿Quiénes se apuntan más a estos programas? Más mujeres. Más mujeres. Es que, ¿vio? La teoría de Juan Carlos Duque. ¿Cuál? ¿Qué? Que todas somos manguitos maduros tiradas en el piso o en cosecha. No, no, no. No, yo creo que a los hombres les da más pena. Nosotras somos más extrovertidas y a veces estamos más dispuestas a buscar soluciones. Más abiertas, sí. Más abiertas a conocer gente de pronto. A ese tipo de... No significa necesariamente que haya menos hombres. Exacto. Sino que de pronto ellos son más duritos para dar este tipo de pasos. Nosotras somos más extrovertidas y más tranquilas. Ahora, hay cosas que hay que tener en cuenta y que me parece que son importantes a la hora de acudir a una búsqueda de solas y solas. Y es la garantía y seguridad que me den como agencia. Claro. Porque dentro de esos solas y solas no nos digamos mentiras. Vivimos en un país donde la trata de blancas ha sido también fuerte. Pues muy fuerte y puede uno caer de pronto en uno de sus grupos o algo. ¿Cómo averiguo yo que el grupo con el que me voy es serio? Nosotros, por ejemplo, siempre tenemos una operación y la creamos de cero. Por decir algo, Cuba, que la que manejamos, manejamos mucho ese destino, con este plan, sabemos que es en septiembre, bloqueamos todo un grupo de 40 pasajeros. Estamos manejando la excursión en los mismos hoteles por la temática que tenemos que manejar, porque tenemos que tener en cuenta que si hay familias... No es distinto, claro. Exacto. O sea, hay que tener una logística muy organizada y muy clara como para poder estar muy tranquilo, ¿cierto? Tanto los visitantes del hotel como los de la excursión. Y que sea una agencia reconocida, que tenga su permiso al día, que tenga todos sus papeles al día, porque igual son personas adultas ya, pero también por esas ganas de conocer gente nueva y otras experiencias, pueden caer fácil también en una aventura totalmente diferente. Y para la internacional, para Cuba, ¿es solo con colombianos o también en extranjeros? Eso iba a preguntar. Por lo general es 100% colombiano, ¿cierto? Pero en el hotel llega uno o otro. Hace algunos años, hace algunos años hay que mirar, porque desde Estados Unidos también organizan una salida de solos y solas, y no estoy mal, lo hacen no en septiembre, sino en octubre, y es una convocatoria de muchos países, y es como que una locura. ¿También a Cuba? ¿O a dónde? Diferentes partes las van organizando. O sea, hay que estar pendientes de esa línea. La convocatoria. ¿La convocatoria estarían dispuestas a conocer a alguien a través de uno de estos encuentros? No estoy segura. ¿Se le medirían? No sé. ¿Por qué no? No, es que mira, aquí uno está compartiendo con ellos, y uno que está buscando que interactúen. No hay nada malo. Pero por ejemplo, es eso, o sea, pero por ejemplo, si yo estuviera soltera, y me voy con una amiga, no le vería nada de malo abajo, nos pasemos ricos, total, no ir con la pretensión de conseguir a alguien. Si se aparece, pues yo no voy a decir que no. O de pronto un cubano bien querido de esos para una noche de amor y de pasión. Uno que quita, que trae la unidad, que esta se lo celebra esto. No, y es más seguro que un encuentro a ciegas con alguien que conoces en Facebook. Sí, 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 que es que hoy en día las formas de conocer gente también, pues es increíble como en medio de este boom de comunicación estemos tan incomunicados. Estamos muy solos. Tantas personas pueden encubrirse ahí o no estar buscando lo mismo que uno busca, ¿no? Bueno, que uno de alguien para hacer amistad, para tener una pareja. Y entonces en septiembre son los... Sí, San Andrés y Cuba desde Colombia. Pues es la invitación es sí, buscar agencias que sean reconocidas. En internet también aparecen informaciones de agencias matrimoniales, por ejemplo, que sabemos que trabajan de manera muy, muy seria. Sí o no, pero sí hay que tener cuidado de ver que sean reconocidas, que cuenten con todos los permisos, que las leyes de cada país exigen. Porque esto, pues, nadie le va a dar la garantía a uno de que sea un amor para toda la vida, ni que sea, pues, la mejor conociéndolo. Ni conociéndolo. Sí, pero sí uno, pues, estar seguro, ir sobre firme, sobre... no correr riesgos. Se ve rico y es tranquilo. ¿No tienes así una anécdota especial de alguna pareja que haya resultado de uno de estos encuentros y que les haya dicho, mire, nos casamos gracias a este encuentro que ustedes hicieron? No, tanto que nos casamos, no. No, porque por lo general ya han sido personas que han estado con otras relaciones y yo les vuelvo a casar, ¿cierto? Pero que si están juntas, decirte cuánto tiempo, si todavía siguen juntas, no sé. Pero que sí. Pero si han salido parejas. Ajá. Y que yo pueda decir que han pasado seis meses que uno habla todavía con sus pasajeros, con sus clientes y siguen juntos. No. O que uno los llama para el grupo de solas y solas del siguiente año y le dice, ya no. Ya no estoy ni solo ni sola. O que hacen un grupo de amigos en la excursión y te dicen y te llaman, Alexandra, ya somos bien, los conocimos allí, se hicieron muy amigas y siguen viajando cada año. Y es que, aunque ustedes no lo crean, a pesar de que son más, supuestamente, las mujeres solteras que buscan, hay muchos hombres con los que uno se encuentra que cuando están separados o algo le dicen, presentame una amiga. Pero es que, porque también, lo que es la oferta de mujeres buenas, queridas, también es más fácil. Pues no es por nada, pero... Dicen, dicen las estadísticas que es más fácil que un hombre reanude una relación a que una mujer se case y lo haga. Exactamente, ellos están buscando más afecto, están buscando más estabilidad, mientras que las mujeres, como ya estamos un poco más liberadas, más emancipadas, a veces, oh, yo ya pasé por eso. Me llevo sola de, bueno, yo no le voy a recoger los calzoncillos a nadie. No, a nadie. No, a nadie, no. Alexandra, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias, feliz día, hasta luego. Muchas gracias, nuestra cita diaria.